Hay una empresa que estaba trabajando para 15 vecinos e hicieron desniveles de terreno que cuando llueve aparentemente perjudica a 35 vecinos más o sea, solucionaban el de 15 y el problema es de 35 entonces vamos a ver cuál es la mediación que se puede hacer para tratar de solucionar el problema de los 50 ¿Se va a convocar la gente de la empresa también? Sí, sí, primero vamos a situarnos en el lugar y ahí vamos a ver el problema porque estamos hablando en el aire y bueno, esto ocurrió hace unos días así que por ahí tenemos que ir al lugar para ver la situación y ahí ver la solución del problema ¿Estuvieron de acuerdo con esta propuesta? Sí, 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 la mayoría dijo que sí porque aparte ya me desconocen, o sea, sabe que no le vamos a mentir vamos ahí y estamos ahí seguramente vamos a arribar a alguna solución esa es la propuesta ¿El concejal media también en la temática de la cuestión tierra en esta instancia? Sí, 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 también algunos vecinos están pidiendo la relocalización cosa que a veces es imposible en forma inmediata están censados muchos vecinos que están ahí, están todos censados por lo tanto hay una escala de prioridades en donde hay algunos que están en situación de calle otros en situaciones privadas y algunos en espacio verde bueno, de acuerdo a la necesidad se va trabajando junto con la IPRODA para ver si se les reubica a la gente